Cuando Iron Man venció a Nitro Esto ocurre cuando este villano fue contratado para contravivir a Tony Stark Lamentablemente, que no contemplara que el Hombre de Hierro realmente era el género millonario Fue la razón de su derrota, puesto que el Vengador pudo descifrar cómo funcionaban sus poderes Una frecuencia casi imperceptible hacía su cuerpo estallar Pudiendo la armadura en turno del héroe en poder reproducir aquel sonido Y hacer explotar tantas veces a Nitro que este quedó inconsciente por el cansancio excesivo Siendo sin dudas la derrota más rápida que ha tenido Nitro en los cómics Vaya dato, ¿no crees?